Yo volé mis chavos y chavas, vamos a ver en bloque 5 la sesión 1, el razonamiento lógico-verbal. Se oye muy aventurado, muy grande el título, pero no se preocupen. No se refiere a otra cosa más que a la semántica, semántica que se utiliza en el lenguaje. Dentro de la semántica está lo que se conocen los sinónimos, ya por ahí les había yo dicho que íbamos a hablar sinónimos, ya le estoy poniendo M, sinónimos, sinónimos, antónimos, antónimos, también ahorita le explico esto y ahorita le pongo los otros dos. Un sinónimo es lo igual, es como cuando decimos jefe, patrón, es cuando decimos claro, blanco, vamos diciendo así cosas que son sinónimas, son parecidas. Este, y los antónimos es lo opuesto, esto es lo igual y esto es lo opuesto, así de simple y de sencillo. Entonces, entre los antónimos que podemos encontrar, bueno, blanco y negro, si acabamos dicho claro, blanco, acá vamos a decir blanco, negro, alto, chaparro, son palabras antónimas, son contrarias, también están lo que se conocen como homónimos, son palabras que se escriben o pronuncian igual, pero tienen significado diferente, vamos a ver dos casos de la homonimia, verdad, está el caso de los homógrafos, homógrafos, fíjense bien, homo igual, grafos escritura, igual, escritura, para que me entiendan mejor, son aquellas palabras que se escriben y pronuncian exactamente igual, pero tienen diferente significado, se escriben igual, pero ahorita les voy a dar un ejemplo. Tenemos el caso de homófonos, los homófonos igual, otra vez, igual, sonido, fono sonido, ya no es escritura, entonces los homófonos son palabras que se escriben diferente, pero se pronuncian igual, con significado obviamente diferente, que es lo que tenemos que ver aquí, entonces tenemos el caso de, ¿cómo se llama?, varios ejemplos, nos vamos con los homófonos, bueno, en el caso de los homógrafos, tenemos el caso de gato, gato y gato, se escriben igual, fíjense bien, igual escritura, gato de animal, y aquí gato de herramienta, se dice con que, herramienta con que se levanta el ponche de los coches, herramientas, entonces igual escritura, tenemos el caso de los, ¿cómo se llama?, homófonos igual sonido, pero se escriben diferente, por ejemplo, hablando, sin H, de ablandar, cuando ablandamos una carne, ¿no?, y hablando, de hablar, entonces del verbo hablar, comentar, entonces ahí tenemos diferente, o sea, igual sonido, ¿sí?, pero significan cosas distintas, ¿no?, entonces, a eso se refiere lo que es la, los homófonos, ¿sí?, entonces, este, y tenemos el otro caso, bueno, voy a cambiarle de baja para que no nos confundamos, voy a pasarla para acá abajo, tenemos, tenemos lo que se llaman parónimos, también les sabía yo, parónimos, oh, ya lo compuse, es N, parónimos, parónimos, bueno, son palabras que se escriben o suenan de manera muy similar, pero tienen significado diferente, para los que no hablan de manera clara, es decir, no articulan correctamente las palabras, lo que puede dar origen a confusiones y enredos, dado que se puede mencionar una palabra y el receptor, pues, va a entender otra, ¿no?, por ejemplo, aquí tenemos, este, ejemplos como, eh, adición, la palabra adición, y adicción, adición, 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 ¿verdad?, adición es de añadir, ¿verdad?, y en el caso de, de adicción es, pues, dependencia, a una droga, dependencia a un, este, ¿cómo se llama?, a algún lugar, ¿no?, a algún, a algún ser querido también, podemos depender, de ellos, ¿no?, eso sí, hay que, hay que verlo, entonces, eh, por ejemplo, yo puedo decir, ayer tomé vino, y luego vino mi papá por mí, entonces, vino y vino, vino de, de venir, de que alguien viene, y vino de, de alcohol, de licor, entonces, son, son, son parónimos, porque les digo, que suenan muy similar, muy similar, bueno, y tenemos otra, que se llama, polisemia, como decían, programa, policarpio, y poli, no sé quién era, un programa de chistes, bueno, la palabra polisemia, proviene de, del griego polis, polis, esto es griego, eh, griego, polis, que significa muchos, muchos, si, y semia, significado, aquí semia, significado, si, en otras palabras, bueno, es un fenómeno gramatical, donde una misma palabra, puede tener diferentes significados, como les dije, hace un momentito, por ejemplo, este, muy parecido a, a los parónimos, no, no traje, el traje, que me pidió el jefe, fíjense, no traje, el traje, que, me, pidió, el jefe, ¿qué pasa aquí? traje, y traje, no traje, de traer, el traje, de vestir, que me pidió el jefe, entonces, hay como una polisemia ahí, este, por ejemplo, la clave del problema, cuando digo, clave del problema, problema, es cuando ya encontré la respuesta para resolver este problema, o encontré la llave del problema, fíjense bien como se utiliza aquí la, la polisemia, ¿no? entonces, esos son, eh, aspectos que les digo que, que, que entran dentro de lo que es el razonamiento, lógico, verbal, ¿no? y este, y vamos a seguir viendo, más adelantito, otros aspectos de esto, esperando que lo hayan entendido, nos vemos para la próxima, cuídense bien.